Amigas y amigos, soy Álvaro Torres con la invitación cordial para que me acompañen a una serie de conciertos que tendré en la ciudad de Miami. Espero verles por ahí. Qué rico, qué rico, qué rico concierto y en el mes del amor, ¿no? Que hay que celebrar el amor y con una gran amiga. Mira, definitivamente. Más que amiga, mi madrina de lanzamiento, de alguna manera, pues fue Marisela quien me llevó de su mano a la República de México, donde me di a conocer con el dueto que hicimos juntos, para que después yo tuviera la oportunidad de seguir solo con mi carrera en solitario, ¿no? Pero puedo decir, pues, que Marisela fue mi madrina de lanzamiento, como yo fui padrino de lanzamiento de Celina. Claro, claro, es muy importante, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en este concierto? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, hay un desfile de canciones que ya el público, gracias a Dios, ya ha conocido y que ha hecho suyas, por supuesto, y que es lo que me ha mantenido durante varias décadas. Teniendo la oportunidad de cantarles en directo, ¿no? Así que esta es una gran oportunidad para ir a cantarles en vivo todas mis canciones y compartir, pues, emociones, recuerdos, memorias y cosas hermosas que la música conlleva en sí. Y en un gran lugar, un escenario mucho más grande, el James Knight Center, un teatro que tiene mucha tradición, ¿no? También, es parte de Miami. Claro, por ahí han pasado grandes estrellas, en muchas ocasiones también yo he estado por ahí y prácticamente regreso. Regreso. Después de muchos años, volvemos al James Knight Center, ahora de la mano de mi amiga Marisela, con un público que espero que, como siempre, sepa disfrutar de todo este repertorio de canciones que hemos preparado para ustedes, para que tengamos un tiempo maravilloso con música romántica. Claro, y ella se la conoce como la dama de hierro. Es muy, es muy hierro así, muy fuerte, como, como está esa canción. Bueno, realmente, este, yo pienso que debe tener lo suyo, ¿no? Pero, pues, nuestra relación siempre ha sido muy cordial, muy amistosa, respetuosa sobre todo. Cada vez que nos encontramos es, es bonito, es muy grato, y ciertamente, pues, lo disfrutamos, porque además nos une un vínculo maravilloso que es el público, el público romántico que nos ha seguido independientemente a cada uno, ¿no? Y esta vez, pues, nos vamos a convocar para, juntos, disfrutar de, de un repertorio maravilloso de canciones románticas. Claro, y ustedes pertenecen a una, a un gran, eh, década, ¿no? De la música romántica, de este pop que se lanzaba, eh, con tantos cantantes entre ustedes también. Claro que sí, ¿qué recuerdas? Podríamos decir que, podríamos decir que somos, eh, básicamente ochenteros, que fue la década donde la música más expresiva, la música con, con cierto grado de profundidad y de historias bien contadas, historias que, que de alguna manera elogiaban, eh, el romance en su desarrollo total, no da tan, no tan deprisa de, hola, ¿qué tal? Y vamos pa'l juego, ¿no? Si no, que le dábamos vuelticas así muy agradables y, y creo que fue una, una buena época, una buena década de música romántica. Claro, tiene toda la razón. Y uno de los grandes temas suyos es nada se compara contigo. ¿A qué le puedes decir hoy que nada se compara? Bueno, de hecho, este, sigue siendo la, la musa que me inspiró esa canción, sigue siendo, eh, incomparable porque, pues, es, es la que vive conmigo. Es la que me tolera, es la que me cuida, es la que, eh, con la que comparto yo también todo, emociones, alma, espíritu, en fin, todo. Así que, es incomparable, pero, visto desde otro ángulo, yo creo que el público mío es un público muy romántico, muy pasivo, muy, que, 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 que no este, que me siga porque, porque soy el bailarín, porque soy el, el tipo alto, guapo, y que todo eso no, me siguen por una cuestión meramente emocional. Porque la música, porque la música es eso, es sentimiento, es emociones, es, es historia. Y entonces, por eso, me siguen. Y ese público, ese público es incomparable. El que va a estar en Miami, por supuesto. Y siente que el amor ha evolucionado, ha cambiado, o es lo mismo el amor que se cantaba antes al que se canta ahora. Es, es, es muy crudo ahora, ¿no? Y antes era más, más suavecito. Bueno, el amor sigue siendo, eh, el mismo, con más o menos intensidad. Eh, lo que pasa es que la manera de expresarlo ha cambiado mucho. Y nosotros, como te dije al principio, damos, vamos, muchas vueltas, con elegancia, con poesía, con, con respeto, con admiración. Siempre dando, cediendo ese lugar especial a la persona que nos interesaba emocionalmente. Ahora, como la, la vida más, va más deprisa, pues yo creo que los jóvenes tienen bastante prisa y por eso caminan más rápido, ¿no? Eh, pero yo creo que hay para todo. Eh, yo sigo escribiendo canciones, aunque debo admitir que, que ya no con aquel ímpetu de, de, de cuando el, aquel destello, aquel, cuando detonó realmente la inspiración que me produjo tantas canciones. Ahora, pues ya es un poco menos. Pero seguimos en la lucha y seguimos haciendo canciones sin, eh, sin querer, ah, ah, eh, asimilar, asimilar esta nueva corriente. Yo sigo escribiendo como siempre, romántico, apasionado, diciendo las cosas como siempre las dije, de una manera más tranquila. Claro, yo creo que es lo más importante, es ser fiel a uno mismo. Y eso lo ha demostrado a lo largo de su carrera, porque no ha tenido que cambiar de ritmo para, para seguir sonando, ¿no? Y seguir enamorando. De, de hecho, fíjate que, eh, sí he tenido algunas incursiones, incursiones, concretamente con mi amiga señorita Dayana, que ha hecho una versión de Te va a doler, donde me invitó y hicimos una, más o menos, tropical, urbana. Y, 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 y la verdad que fue disfrutable, pero es una canción romántica. Eh, trabajé también con una invitación que me hiciera mi amigo Lenier, una canción donde prácticamente lo traje a mi, a mi barrio, que es lo romántico, con, con una letra bonita y una, un ritmo más o menos acercándonos al urbano, pero una canción cantable y, 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 y de amor, no hay muchos sentimientos. Así que he hecho algunas cositas, pero conservando siempre, eh, mi esencia, que es lo romántico. Es lo más importante. Y justamente es para el mes del amor. Eh, ¿qué cree del amor? ¿Todavía sigue enamorado? Yo creo que es la condición permanente en la que deberíamos convivir todos. Enamorados de algo o de alguien. Yo, por ejemplo, estoy enamorado, además de mi esposa, estoy enamorado del bosque, del río, del planeta, del cielo, de las ciudades, del campo. Yo vivo enamorado completamente de, de mis árboles, los árboles que me rodean, las hojas cuando caen, en la nieve. En fin, hay que vivir enamorado porque es una manera bonita de vivir. Claro, eso es lo más importante. Y estaba diciendo al principio que, eh, 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 Marisela fue como su madrina musical y usted fue después el padrino musical de Selena. Y es una cadena bonita, ¿no? Porque son grandes. Todos tuvieron grandes carreras. Así es. Entonces, incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, fui también el padrino del lanzamiento de Millie Correger, una chica que canta precioso, además de bella. Eh, aunque ya últimamente ya no sé qué ha sido de su carrera, pero fue una intervención muy bonita, muy linda. Tuvimos un éxito con el tema de, de mi amigo Casey Porter, un tema que se titula, eh, Estaremos Juntos. Así que pueden buscarla en mis redes sociales. Ella es Millie Correger y el tema Estaremos Juntos. Además de, de los temas con Selena, con Marisela, con Tatiana. Hay muchos trabajos que hemos hecho con Dulce, mi amiga Dulce de México, que hemos grabado temas hermosísimos también. Qué bueno, qué bueno. Y por último, ¿por qué el público de Miami no se puede perder de verlos juntos en esta explosión de amor? En primer lugar, porque creo que el público de Miami, que es para mí un público súper, súper especial, siempre lo he dicho, lo mantengo, porque el público cubano, concretamente, para mí, es el público más especial que he encontrado en mi carrera. Un público que sin conocerme físicamente, solo por oírme, se enamoró de mi música y se ha mantenido, y ese romance lo seguimos manteniendo hoy día. Entonces creo que hay mucho público, hay varias generaciones ya, que prácticamente han, llevan mi, mi música en su ADN, está ahí incrustado. Por lo tanto, creo que va a ser una oportunidad hermosa de volver a convivir juntos, momentos especiales, recordar, traer, abrir el baúl de los recuerdos y sacar cada prenda que nos hizo felices, nos hizo derramar lágrimas en algún momento de nuestra vida con esta música. Claro, yo creo que tiene toda la razón, y más que todo, tantos que se enamoraron y gracias a su música están vivos también ahora, ¿no? He tenido mucho que ver con la paternidad, con la existencia, muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro, y estamos ahí, y por supuesto vamos a estar en su concierto aplaudiéndolo y disfrutando de estos, de ustedes dos, que son grandes. Muchísimas gracias, y a todos mis amigos de WOW, les mando mi cariño, mi abrazo, y la invitación está hecha. Gracias, y a todos mis amigos.